Yo creo que Dios te trajo para devolverte cosas que perdiste Yo creo que volverá a recuperar la visión, volverá a recuperar la fuerza Dios restauró a Sansón y yo creo que Dios a ti te va a restaurar El Dios que restaura caminará por Sudamérica y Centroamérica El Dios que restaura caminará por Europa y ministerios que antes eran poderosos Y hoy están secos como dice Hawks Se levantarán, van a rebeldecer otra vez y volverá el fluir de Dios En fuego ¡Gracias!